Ok, tengo que reconocer que no sé en qué momento pasamos de esto a esto Dentro video Bueno, nos encontramos ya en la calle, aquí en la ciudad, en Milina Ciudad Portobiejo Aquí con mi ñaño por defecto, acá con mi ñaño CJ Y entonces estamos vloggeando un día de lo que se vive en las yudas acá en mi país Más que todo aquí en mi ciudad Entonces vamos a ver qué trip No creo que ustedes conozcan este tipo de cultura Porque esta cosa solamente se hace acá en mi país Así que bueno, vamos a ver qué trip, qué pasa Y nos vemos más adelante, pila Así era mi marido, huelita señora ya, míralo, míralo, míralo como habla y se hace loco Así era mi marido, pero ya se me murió ¿Qué opinas de que mi marido se me murió? ¿Tú también? Sí, pues se le murió el huevo Uy, pajarito muerto Salude, que se parecen a mi marido, salude, salude Me metí a tres así, como me leí Estos cacheros ya ni saludan No sabemos lo que estamos haciendo Estamos aquí afuera de un local CJ, ¿no puede decir algo a la cámara? Buenas tardes Ya, y tú por defecto, ¿qué puedes decirle a la cámara? Quiero que me la entierren Que se la entierren Amigo, salúdenme los besos, salúdenme los besos O sea, ¿qué está vendiendo? Avena Avena Sí me la puede meter A ver, peleense muchachas A ver, mamá Tú pasaste a mi marido Ay, yo te atrevida Tú pasaste a mi marido Güey, no pelees, güey ¡Cállate! Sal, 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 sal Estúpida A ver, aquí nos encontramos en la tienda con una señora que no sé cómo se llama O amiga, no sé cómo decirla Mayra Mayra, está bonita para ti Ok, dice que no ha vendido nada Y quiere que le ayudemos a vender esto ¿Qué, qué es? Pingo familiar Pingo familiar Entonces vamos a intentar ayudarle, pero no sé de qué forma Eso es una lotería local Tres boletos por dos dólares Por dos dólares Es una lotería local aquí de la ciudad de Puerto Viejo Entonces vamos a ver si podemos ayudar a venderle eso ahí PILAS Tres por dos dólares, entonces vamos, comencemos Hay el señor que viene de azul allá, mire Amigo, apóyame que se me... Mire, son tres por dos dólares Mi marido se me murió, por favor No me muerde este Por favor En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Por favor, no me mire así Se ha cabreado Dale, hay que seguir, hay que seguir Hay que seguir Señito, se me murió mi marido y estoy vendiendo bingo familiar Tres por dos dólares Tres por dos dólares Venga, venga, no, pero venga, venga No, 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 no Nadie me compra, pero apuesto y ofrezco otra cosa y rapidito me compra Ay, señor, venga Cómprame un bingo familiar, mire, el último del año Que se me murió mi marido Apoyo, por favor Por favor Señor Y se marchó Nadie me entiende mi dolor Gente egoísta Me acabo de dar cuenta que la gente de Puerto Viejo Es tan chida que no le alcanza a parar un bingo familiar Sigamos con el intento de las ventas Tienes que pedirle plantas ¿Qué opinas de ese ser que ha visto ahorita? No, no puedo decir la planta, pero no sé, no sé qué decir Se puede estar bachando Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó una chivita Y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y una gata muy linda Y una buena suegra ¡Hola, chico! 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 Esta re chota Los gustos de los gustos Son insoportables ¡¡ioo, chico, chico, chico! ¡Jajajajaja! ¡Yo no estoy haciendo nada! Yeah Al año viejo Porque me ha dejado Por qué, mira lo que hago La primer huava, perra La primer huava No, no, no Al año viejo Porque me ha dejado Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena sebra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena sebra. Ay, qué bueno para bailar, mira mulata, ay, qué rico para cantar. Muestra tu sex appeal Hugo Joel, papi, pero muéstale delante, muéstale delante la chepa, pa que toques, haz lo tuyo mi amor Maze, mostrarle el orto papi, oh my god, qué hoyo, uy, se gano peludo maric***, qué asco. ¿Qué piensa al respecto de usted? Muy mariconada. ¿Pero está rico? No sé. No te preocupes que nadie va a saber tu secreto. No son mis gustos, pero está guapo. Sí, está simpático. Haciéndole la sesión de fotos a la ****. Eso Joel, ay, 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 ay. ¿Qué te sientes de ser King de Joy? Porque tienes horrendas sorpresas. La verdad que no es sorpresa, todo el mundo sabe que estuvo ahí todo el rato, así que la sorpresa es lo que estoy haciendo hoy día. Saludos para la mamá de este. Oye, camina como las prostitutas de GTA San Andrés. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Plata, plata. Las campanas de la iglesia están sonando. La alegría del año nuevo viene ya. Las campanas de la iglesia están sonando.